José, ¿le gusta la ley de paridad que usted critica? ¿Qué le parece? Bueno, soy la tercera presidenta de la Comunidad de Madrid, presido de la Comunidad Autónoma, que ha estado más años gobernada por mujeres. Yo defiendo que haya una presencia de los hombres y de las mujeres en las instituciones, en la empresa, en todas partes, pero también que cada uno llegue lejos por lo que consigue, por lo que conquista y que juntos hagamos con las desigualdades. Lo que no me gusta es utilizar el 8M para que el presidente del Gobierno lave la cara, después del bochornoso trabajo que están haciendo con la ley del sí en sí, y no digamos con el caso del Tito Berni, Tito Berni, que está dejando unas imágenes bochornosas para la política española. Intentar venderse como los más feministas, utilizando a la mujer, y una ley que, por cierto, lo que tiene que hacer es defender la presencia del hombre y de la mujer en igualdad, pero no imponerla, porque la sociedad ya sabe cómo organizarse y es libre. No necesitamos imposiciones nuevas del Gobierno contra la empresa, contra la forma de vivir, y contra la forma de pensar, para intentar lavarle la cara al 8M. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.